La persona que envió la carta escribió el remite en el sobre a mano. Es un vecino del escorial que ha sido identificado por la policía y al parecer sufre problemas mentales. En el sobre metió una navaja con manchas rojas de sangre o que intenta simularla. Ese mensaje con una navaja os envió también material a vosotros. Heces de amenazas enviadas en forma de mensajes más de 800 a un chat automatizado. Varón domado en la castrada del gris de Sánchez y la maricona del juez Marlaska. Mensajes sin escatimar en insultos y descalificativos. Innombrable actual directora que junto al ministro del interior están tocados del ala. Con fotografías en las que este hombre con problemas de salud mental ya identificado como el autor de las amenazas a Reyes Maroto presumía de poseer armas blancas como esta, una navaja similar a la ensangrentada que recibió la ministra. O del envío de más misivas a políticos y cargos institucionales como el director general de seguridad nacional Miguel Ángel Ballesteros. La Vox de sus amos es como el partido de Anne-Marie Le Pen con el que siempre hemos simpatizado. Mensajes, algunos incoherentes, en los que el individuo mostraba un acérrimo apoyo a los partidos de la ultraderecha. El monto de los que apoyamos al partido de Anne-Marie Le Pen en Francia o a Vox en España, la inmensa mayoría ciertamente no somos neonazis ni fascistas, sino simplemente apoyamos estas alternativas porque son anti-euroratas y la verdadera oposición. Defendiendo la violencia machista. Y en fin, promoviendo una legislación sobre violencia intrafamiliar doméstica, crimen en familia y fuera de ella, mal llamada violencia de género o machista que criminaliza al macho. Y hablando de pactos y teorías conspiranoicas, una obsesión desmedida con la que este individuo llevaba meses intimidando a políticos, como revelan los centenares de mensajes que les mostramos en exclusiva enviados a este chat. Hay información sobre la investigación, lo está contando La Vanguardia cuando declaró ante la policía. Este hombre explicó que esa navaja que le envió a Reyes Maroto en ningún caso se tenía que tomar como una amenaza, que esa no era su intención, sino que era una manera de aludir a lo que él llama, recordemos que es un enfermo de esquizofrenia, el informe Navajas, un informe que habría hecho el fiscal Luis Navajas para conectar a la Guardia Civil con el narcotráfico en Euskadi en los años 90. Que precisamente este hombre que lleva desde septiembre, lo contábamos ayer, mandándonos mensajes a ese whatsapp de maldita.es, ayer, por la tarde, después de que lo contásemos, nos envió un nuevo mensaje en el que viene a explicar una cosa parecida, que en realidad esa navaja que él envió no estaba destinada a Reyes Maroto y que ya está, bueno, ha dejado de contar que en realidad dentro de ese sobre había otro sobre que iba dirigido a la delegada de Asuntos Económicos. Es verdad que en ese mensaje que nos mandó ayer Tilda Reyes Maroto de Ramera come cocos, pero también te digo que eso está bastante en línea de los insultos que le hemos visto hacia el gobierno en diferentes mensajes a lo largo de estos meses. O sea, sigue enviando los mensajes y sigue insultando de esa forma. Sí, eso continúa, pero es verdad, Jesús, que hoy sabemos que La Vanguardia cuenta que la policía no le considera un individuo peligroso. Lleva décadas mandando este tipo de supuestos informes que elabora a embajadas y a instituciones. De hecho, ayer enseñábamos un sobre que estaba dirigido a Miguel Ángel Ballesteros. Hoy sabemos que le contó a la policía que lo iba a enviar y que se trataba de un libro como el que le envió al diputado de Bildu. Es un enfermo de esquizofrenia que vive solo, que de vez en cuando deja de tomarse la medicación y se cree él mismo que es un agente internacional, un detective privado y que lo que intenta es mandar supuestos informes a embajadas, a organizaciones, a entidades, alertándoles de supuestos peligros. Jesús, pero que no es peligroso. Eso es lo que dice la policía. Es considerado no peligroso. Se envió fotos con navajas. También sabemos que sigue insultando. Ayer mismo, otra vez, después de este programa, que no sabemos si lo vio, dices que insultó llamando ramera a la ministra y todo esto. Y se considera que no es peligroso. Estará bajo control, supongo, por lo menos. Ya te digo que lo que está contando La Vanguardia, que ha hablado con fuentes de la investigación, es que efectivamente no se le considera peligroso y que precisamente por eso fue puesto en libertad y, como te decíamos, ha continuado mandando mensajes. Ahora mismo esta investigación está en un juzgado de Madrid que tiene que decidir si efectivamente le exime de responsabilidad esa enfermedad que padece, esa esquizofrenia. Tengo que decirte, Jesús, que una de las cosas que están contando las fuentes policiales es que cuando se le intentó hacer ver lo grave que era haber enviado una navaja al Ministerio de Turismo, él dijo que no entendía el lío, que la navaja la enviaba en referencia a ese informe del fiscal Luis Navajas y que en ningún caso se trataba de una amenaza, como que no es consciente de la gravedad de lo que ha hecho. Y él dice que se cree un agente secreto. Se cree un agente secreto, un detective privado, y por eso elabora esos informes que veíamos ayer, que corresponden a esos mensajes que hemos ido enseñando, que si te das cuenta, tienen paréntesis, tienen cajas, tienen muchos puntos y muchas acotaciones, esos informes supuestamente se elaboran para alertar a embajadas y a otros organismos, y los manda, de que existe un peligro, de que existe una amenaza. Fíjate que cuentan las embajadas aquí en Madrid, que llevan décadas recibiendo sus mensajes. Este hombre este martes se ha presentado voluntariamente en dependencias policiales. Ha declarado ante la Policía Nacional y también ante la Guardia Civil de nuevo, y ha quedado en libertad, sin ningún tipo de medida cautelar, y eso sí, a la espera de que un juez le vuelva a citar y a tomar declaración. Según estas fuentes policiales, sabemos que ha pedido perdón, ha reconocido que mandó esta carta a la ministra Reyes Maroto, y también ha reconocido que mandó otra carta al presidente turco Erdogan. Sin embargo, estas mismas fuentes policiales apuntan a que en los próximos días podrían aparecer nuevas cartas. Según fuentes locales de Correos, llevaría tres años mandando este tipo de misivas. A la recibida por la ministra de Comercio, Turismo e Industria, Reyes Maroto. Cualquiera de nosotros hoy podemos estar amenazados. Con una navaja adentro, con mancha roja, simulando sangre, y firmada por una persona con problemas de salud mental. Estamos también muy pendientes de lo que ocurra con la denuncia presentada por la ministra de Industria, Reyes Maroto, ante la comisaría de policía del Congreso de los Diputados. Aunque no es habitual, esa denuncia fue trasladada al juzgado de guardia en ese momento, que era el número 13 de aquí de Plaza de Castilla, y ese juzgado dictó una providencia para que la denuncia se enviase al decanato y se repartiese entre uno de los 54 juzgados de Plaza de Castilla. Estamos a la espera de saber cuál es el juzgado que finalmente se va a hacer cargo de esa investigación, algo que puede tardar todavía unos días. Según fuentes de interior, tras las amenazas se ha hecho una evaluación. Ya ha reforzado la escolta a Pablo Iglesias y Díaz Ayuso y ha puesto seguridad al resto de candidatos a la Asamblea de Madrid en estas elecciones, con amenazas que no cesan. La envió desde una oficina de correos, junto a un folio manuscrito y papeles, con copias de tweets y mensajes de WhatsApp. Hay muchas incongreciones, nos dicen los investigadores. El autor de la misiva, la ministra Maroto, un hombre con problemas mentales, ha enviado otra carta a la embajada de Turquía. Ha sido interceptada en correos. No nos ha enviado mensajes en las últimas horas. Ya sabes que contábamos aquí ayer que la policía dice que no es una persona peligrosa, es una persona que tiene una enfermedad mental, que padece esquizofrenia y que por eso manda determinados paquetes que lleva muchos años mandando a muchos lugares. Este es una persona que tiene una enfermedad mental, tiene una diagnosis de esquizofrenia y de hecho lo que cuenta la policía es que él piensa que es agente secreto y que lo que hace es mandar diferentes mensajes a diferentes entidades y organismos porque cree que existe una amenaza y lo que pretende es alertarles de que esa amenaza existe. Y hay quien está diciendo en redes, es hermano de un diputado de Vox. Bueno, esto es mentira. Es verdad que en esos mensajes que mandaba el chatbot de Maldita.es se identifica como simpatizante de Vox, llega a decir que él ha votado a Vox en contra de Pablo Casado, pero no es hermano de ningún diputado ni autonómico ni nacional de Vox. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque aunque no lo hemos publicado, nosotros sí tenemos el nombre de esa persona, tenemos el nombre completo y sus apellidos, en ningún caso coinciden con ningún diputado de Vox. Y se está diciendo también, estáis viendo ahí el tuit de Espinosa de los Monteros, que es familiar directo de Espinosa de los Monteros. Ha salido el propio portavoz del partido de Abascal a desmentirlo. Dice que si se pretende agarrar a alguien a que un tío del sujeto se casó con una prima de mi padre para decir que es familiar mío, no tenemos ningún parentesco. Lo dice él específicamente, que se casó con una prima de su padre de un tío, en fin, la larga escala de una familia grande, pero en ningún caso es un familiar directo de Espinosa de los Monteros. Sí, él dice que efectivamente es simpatizante del partido de Marine Le Pen, del partido ultraderechista francés, y también del partido Vox. Dice que Vox es la única alternativa a lo que él llama el búnker de Sánchez, Casado e Iglesias. Y se declara, de hecho, en algunos mensajes como votante de Vox. Lo cierto es que después de la carta con una navaja recibida por la ministra de Industria, Reyes Maroto, Interior ha decidido poner escolta, al menos hasta las elecciones del próximo martes, a los cuatro candidatos a la Asamblea de Madrid, que hasta ahora no la tenían. Ángel Gabilondo, Mónica García, Rocío Monasterio y Edmundo Balz. A Ayuso e Iglesias se les ha reforzado el servicio. No creen que el identificado fuera quien envió las amenazas y balas a Marlaska, Iglesias y a la directora de la Guardia Civil. Esas cartas se escribieron con una plantilla y no tenían remite. A diferencia de la de la ministra Maroto, se la enviaron el pasado miércoles, cuando todavía no se conocía la existencia de las otras tres cartas. Llegó hasta su secretaria a traspasar el filtro de seguridad privada del ministerio, según Industria, porque la navaja estaba tapada con un CD, cuando pasó por el escáner. Algo que no ocurrió con las que recibieron Marlaska e Iglesias y con la primera carta enviada a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. La policía investiga ahora las cámaras de seguridad, ya que, según ha podido confirmar TVE, no hay huellas ni material genético que permitan identificar al autor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!